Música Poder, poder, poder popular Luchar con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted Como principal tema creo que se llevó a cabo en Río Grande que todas las compañeras se llevaron al protocolo como un convenio marco para saber cómo actuar en el puesto de trabajo o por lo menos una idea de lo que tiene que ver con la central y el protocolo Es muy importante para todas las mujeres y sus dirigentes tener un protocolo para saber cómo actuar desde adentro de las construcciones sindicales desde dentro de nuestra central y cómo poder colaborar con las demás compañeras Poder, poder popular Luchar con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted Bueno, la idea es poder empezar a difundir este protocolo cosa de que podamos, que las otras organizaciones las puedan generar y que cada organización pueda por lo menos plantear su propio protocolo para acompañar a sus propias compañeras dentro del ámbito de la provincia Nosotros, hacia adentro, ya estamos trabajando en equipo estamos trabajando con las compañeras para poder llegar a las otras y que esto se pueda dar dentro de un ámbito normal Creo que vamos con muy buen camino en ese sentido de creencia ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora que estamos juntas Y ahora que así nos ven ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer!